Me pasé La noche en vela Esperando tu llamada Se llegó la madrugada Esperando que me hablara Me salí a dar la vuelta Pero nunca yo esperaba Encontrarte con mi amigo Trente a mi se abrazaba He perdido a los dos Un amigo y a una novia He perdido un gran amor Y ese amigo de parrandas Yo no voy a llorar Con tequila yo me olvido Esa pena olvidaré Y por ellos pediré Que los perdone Dios Perdóname Perdóname Escucha Amigo mío Yo no quise Hacerte daño Yo la quiero igual que tú Y ella Y ella si me quiere Tú tienes que entender Tú tienes que entender Un amigo Un amigo y a una novia He perdido un gran amor Y ese amigo Y ese amigo De parrandas Yo no voy a llorar Con tequila Con tequila Yo me olvido Esa pena olvidaré Y por ellos pediré Que los perdone Dios Con tequila